Turno fin de semana Toro le toca el fin de semana del año nuevo Sábado y domingo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Torito! Estoy lista con el fin de semana año nuevo Tengo todo listo para lo que le dicen en el New Year's para el 2023 ¿Ah? ¿Qué significa esto? Sí, pues tenés turno, ¿no cachaste que le asignó? ¿Pero para año nuevo? ¿Sí? Ya se da lo mismo, mira, si tengo todo el cotillón listo, mira, si no vamos a ver requío Pitu, no puedo salir para año nuevo ¿Por qué no? Tengo turno, tengo que estar acá temprano Torito, te tengo un levanta muertos, una cosita que te voy a comer en la mañana, el primero de enero Que vais a poder pasar de largo el 2025 ¿Vas a pañar? Ya, tenía ¿Ya? ¡Ago, po! ¡Eso, rey! Hola, Víctor ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Víctor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tengo que partir de cero, así que necesitamos, vamos a preparar un ceviche de reineta y una reinetita a la mantequilla Porque tú sabés que es mi pescado favorito Por eso lo vamos a prepararlo, porque queremos consentirte, pero en todo el día Así que vamos a partir con la pescadería Porque ahí es donde sacamos el producto, que todo lo que traemos es fresco para el restaurante para poder atender a nosotros Ah, pero ¿de verdad es de cero? Sí, de cero, de cero, de cero Y me hace partir desde cero, que me van a enseñar a filetear Eso vamos a hacer Y yo siempre lo hago mal, así que... No, pero si es que hay que practicar Ya Practicando nomás a perder Eso, aquí sí es como sale el pescado al restaurante Y si está rojito, está fresquito No, vivo, vivo Como te digo, te faltó puro sacarlo al bote, no más, recién Tal cual No, pero tan arriba, no Ahí, claro Ahí como abiertito No, no, regia, así Él es mi compañero, Francisco ¿Cómo estás, Francisco? Y él te la va a dejar limpiecita, sin ni una espina Para que así se la coman tranquilito Y ahí después tú la puedes preparar como quieras Ponde tú de esa reineta comen cuatro personas, pero muy bien ¿Y tú sabías también filetear la reineta? No, la verdad, reineta no ¿Pero cómo a ti te decía la reinetita? Ah ¿Y a mí me puedes poner un sobrenombre? No, te pondría, a ver, que es tan flaquita, porque le pondría un pejerrey, algo así Ay, la pejerreina me podría decir Claro, algo así Me encantó Oye, ¿usted me podría enseñar un mucho cacho que me enseñen? Con fuerza, con fuerza ¿Y este cuchillo está bueno? Con fuerza, con fuerza Dios, está muerto Ah, ya Así Agarra de hueso Agarra de hueso ¿Voy bien? Agarra de hueso Ah, no, me pasó un poquito Ya Sí, 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 sí Ah, qué bueno Eso Mira cómo lo dejó Oye, eso no lo hace cualquiera Me la va a dejar de recuerdo Me voy a hacer una pulsera con esto. Ya se va la reineta y la pejerreina a hacer este pescadito. Gracias, te pasaste. Ya, Pitu, así que después sube bien fileteando el pescado. Te felicito. Vaya bonito. Ahora veremos si aquí el chef me la aprueba. Vamos a presentar al maestro Oscar, nuestro chef. Hola, Oscar, ¿cómo está ahí? Aquí trajimos la reinetita, Oscar, mira, que la fileteo especialmente la Pitu. Mira, lo que te vamos a enseñar ahora para que el maestro también, para que la gente sepa lo que vamos a preparar, vamos a hacer un cevichito de reineta estilo peruano con cebollita morada, con leche tira y el maestro nos va a enseñarte lo que tú misma lo preparís. Y vamos a hacer una reinetita a la plancha ahí para que también la gente vea que con una reineta podemos hacer, no solo un plato, podemos preparar tres, cuatro variedades de platos con la reineta. Esto para el día siguiente, el año nuevo, es... No, ¿por qué crees que te va a hacer un levanta muerto para todos los chilenos? Pasamos hasta el 2024 de corrido. No, de corrido, de largo, de largo. Voy a poner mi local aquí al lado, te voy a hacer la competencia. No, no importa, no importa, aquí alcanza para todos. Sí, porque tu nombre es imponente, el delfín dorado, la caleta del delfín, no, es imponente el tuyo. El nombre es un nombre con historia también, Potón. A ver, ¿cuál es la historia? El delfín dorado comenzó ya hace 40 años con mi mamita, mi mamita que era comerciante, ambulante en el mercado, ella vendía bolsitas de feria, vendía ajo, cebolla, y en ese tiempo la gente, claro, la gente era como más esforzada, y aparte que ella con ocho hijos tenía que salir a lucharla. ¿Todo lo acompañaba ahí? Sí, yo ando aquí, de los tres años que ando caminando aquí en el mercado, era la más fuerza de todos los chilenos. Me tinca que erais más mal portados ahí, saltando un lugar a otro. Ay, qué te diga, el mercado antiguamente era, había mucha más gente de la que hay ahora. Oye, entonces tú ya te criaste entre medio de estos locales. Yo fui garzón, empecé de garzón en la caleta de Pacheco, luchando las mesiras, buscándola, atendiéndola, tratando de buscar la propinita, como se decía, porque eso es lo que más gana uno acá. Y ahí se nos dio la oportunidad, donde yo mismo trabajé hace 10 años atrás, de venderos, de garzón, me dieron la oportunidad las dueñas, me lo arrendaron y hasta el día de hoy le hemos sacado provecho y nos ha ido bien, con buena calidad. Ya se nos llena el otro localcito, gracias a Dios, y es bueno. Salsita, pimientita, ajito molido. Aquí tres limoncitos, me dijo, y se revuelve, para que se cueste un poquito esto con el limoncito. Mientras hacemos después, la preparamos la renetita, la plancha, eso va a estar así, más o menos. Reposadito. Para después poderle echar, para después ponerle todo lo que falta, que es el silancito, la cebollita, porá, lo infaltable tú usáis, por el rocotito, ¿ah? ¿Se les sacó el corazón? ¿Le saca el corazón? Así son los hombres. ¿Solo le saca el corazón a las verduras? A las mujeres también. A todos. A todos. De buena fuente. Este es leche tigre. ¿Leche tigre? El primero de enero, lo que más sale es el ceviche, el caldillo de congrio, la pailita marina. ¿De verdad? Sí, eso es como lo que la gente ya quiere como algo más fresquito, en realidad como conversamos como para seguir el carrete más que nada, porque aquí no se van a ir a acostar, de aquí no se van a ir a acostar. No sé si a usted le gusta con picante, o le gusta sin picante, o el picantito se lo echamos después aparte. Pongámosle, ¿qué tanto? Cebollita. Ahí va un pedacito de rocoto, ¿no? Sí. ¿Se me muero? No, si no puede pasar nada peor. Ya, voy. ¿Cómo está, Pitu? ¿Cambió o no cambia? Pica igual, pica igual. ¡Oh, pero está bueno! Es que tiene que darle su torrecito picante. Esa es la que te da la energía, ¿viste? Porque por el primero quedan todos bailando todo el día. Así va a estar el primero. ¿Ya? Tengo acá el ceviche en esto ya de comer, ya se está cocinando. Macerando. Sí, vamos a preparar esta, que viene esta la plancha. Da la cena a la planchita. ¡Oh, cómo suena! ¡Sí! ¿Con qué vamos a acompañar esto, que ya está con costrita, me lo necesito comer? Ensalada chilena y papas mayo. ¡Ay, bien, bien chileno! Ya, me encanta. Aquí está todo lo que preparaste, ¿viste, Pitu? Mira, mira cómo te quedó el ceviche. Me tinca para año nuevo, ¿no? Me tinca para todos los días de mi vida. Para todos los días, ya. Todos los días. Aquí no perdemos nada, chicos. Vamos a ver cómo te quedó el almuerzo de día. Vamos a ver. Ya. Ya, Pitu, vamos a ver. A ver. ¿Cómo te quedó el almuerzo de día, eh? Dos. Yo encuentro que así llegamos hasta el 2050. De todas maneras. Y esto, yo sé que esto es solo una parte de lo que pueden probar, ¿ah? ¿Sí? Ojo con eso. Solo una parte de todos los platos que nosotros podemos presentar. Les gustaría que vinieras una vez a la semana a probar un plato. ¡Te lo voy a cobrar! Ya, de todas maneras. Ya, pero ¿sabéis quién nos va a cobrar cosas? ¿Qué nos va a cobrar? La gente del estudio. Oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a elegir? Oye, ¿y qué? Vamos, ve que venga alguien. ¿Y qué será necesario? No sé, pues pregúntale. Vamos allá. Ya, lo voy a pensar. Vamos a conversar nosotros. Ya. Y pensamos si vamos al estudio, ¿ya? Ya. Hay que nos proponen ellos también, pues claro. A ver si pueden hacer algo ustedes. Ya. Nosotros nos quedamos comiéndose así por acá. Oye, más o menos. Ya. Chao. Se pasó. Cuídense. Chao.